Música Bienvenidos a su canal favorito todo de Mono Perú En este nuevo video les enseñare a incluir un mod al sistema Para mejorar lo que es la cámara Para poder filmar a lo que es 60 fotogramas por segundo En la resolución de Full HD La verdad funciona muy bien Me gusta mucho Cuando se ve un video se ve un tono mas acelerado de lo normal Y si ustedes quieren probarla, quieren ver el estilo Lo pueden hacer de esta misma forma Los requisitos es contar con el equipo que este roteado Estar en una base Lollipop Y tener el APK de Rotexplorer, el de pago Y los archivos que utilizaremos que son el mod Todo eso lo dejaré en la descripción del video Para que ustedes mismos lo puedan descargar Y lo puedan instalar de la forma que yo lo voy a hacer Bueno rápidamente pasaré a lo que es a ver un video Bueno pasamos a ver lo que es el La forma de como lo que filma Buscamos el ultimo video Pueden hacer esto ¿no? En este caso tenemos acá el video de Full HD Ahí se puede apreciar como filma La filmación es un poco lenta Y ahora pasamos a lo que es la filmación en Full HD En Full HD a 60 fotogramas por segundo ¿no? Ahí apreciamos que es un tono mas rapida La verdad que ustedes cuando ya lo llegan a instalar Verán como es realmente el cambio que tiene Y a ustedes en el apartado les va a aparecer de esta forma ¿no? Bueno yo ya lo tengo instalado el mod Y me sale de esta forma Full HD, 60, Full HD normal A ustedes no les va a aparecer este de acá Simplemente los tres ¿no? HD, Full HD y Ultra HD Bueno Ahora pasamos a lo que es la instalación de este mod El archivo que vamos a utilizar es el cámara a 60 fotogramas por segundo ¿no? Simplemente lo seleccionamos y le damos en extraer ¿no? System, extraer Una vez que ya lo tengamos extraído Nos vamos hasta la carpeta donde se ha creado la extracción En mi caso está en esta carpeta es donde están los archivos que se ha extraído Y ahora nos dirigimos hasta el APK de ROT Explorer ¿no? Una vez entramos ahí nos dirigimos hasta la parte del sistema La parte raíz A ustedes les va a aparecer de esta forma Simplemente se dirigen hasta la carpeta de System ¿no? System Y antes de continuar tienen que marcar la casilla de montar Montar RO Que esté así habilitada Una vez que estemos en System Nos dirigimos hasta ETC Si por A o B a ustedes no les llegara a gustar lo que es la modificación Pueden restaurar el backup que ahora vamos a realizar ¿no? Nos dirigimos hasta la parte D Ahora hacemos el backup de los archivos Que son originales En este caso el de ustedes les va a aparecer igual Y buscamos el siguiente archivo que viene C El media Me pasé Media Profiles .xml Estos dos archivos simplemente Lo selecciona Y le dan acá Y se dirigen hasta una carpeta principal ¿no? Que viene a ser la memoria interna Acá pueden crear una nueva carpeta Pueden poner cámara Back Una vez creada la carpeta Simplemente lo copian ahí Bueno ya tienen los archivos originales guardadas Para la emergencia Si no les llegara a gustar Simplemente lo vuelven a restaurar ¿no? Ahora simplemente nos dirigimos Hasta la carpeta que se ha creado Que apareció después de extraer Que viene a ser esto Cámara 60 fotogramas Entramos a System ETC Y seleccionamos estos dos archivos Una vez seleccionado Le marcamos En acá O cortar Depende de ustedes ¿no? Yo selecciono acá Me voy hasta ETC Que es la carpeta principal Le doy copiar aquí Me dice que ya existe Y simplemente le doy reemplazar Y nuevamente me vuelve a decir Que ya existe Y le vuelve a decir Que reemplazar Una vez que ya se haya copiado Simplemente le damos Los permisos Correspondientes ¿no? Mantenemos presionado Y le damos en permisos De esta forma Solo esas cuatro casillas Y aceptar Nuevamente buscamos La El siguiente archivo Que viene a ser el de cámara Permisos De igual forma Como el archivo pasado Una vez hecho eso Simplemente Presionamos el botón Sin soltar Hasta que nos diga Reiniciar Apagar y reiniciar Y reiniciar No se olviden Del archivo De la casilla De montar RO Tiene que estar marcada Y si es que Ustedes no llegan A marcarle No va a llegar A hacer los cambios Y Pudiera terminar En un boot Bootload Y El móvil no llegara A prender Y un montón De cosas así ¿no? Pero si ustedes Están siguiendo El video Al pie de la letra Como yo lo hice No tendrán Ningún tipo de problema Y todo saldrá Muy fácil ¿no? Esperemos que termine El reinicio Si ustedes Tenían el celular Stock así Como decía Que no tenía Los 60 fotogramas Pues ahora ya Ya lo tienen incluido ¿no? Podemos abrir El APK De la cámara Y verificamos Que no tiene Ningún tipo de De problema Sigue funcionando Todo a la perfección No se No se preocupen Ni nada de eso ¿no? Ahora nos dirigimos Y verificamos Y efectivamente Sigue ahí ¿no? Bueno amigos Eso fue todo El proceso De instalación De ese mod Si ustedes Quieren restaurar El backup El cual le mencioné A un principio Simplemente Lo pueden Hacer tal cual Yo le hice Con el archivo De backup Bueno Eso fue todo el video Espero que les haya servido Les haya gustado Saquen Un buen provecho De su terminal Y hasta pronto Número ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!